Yo le metería un firarazo al palo izquierdo de Nahuel. ¡Aguilera! ¡Por abajo, Balazzo! ¡Gol! ¡De la América! ...con Gutiérrez, Gutiérrez con Vega. Vega que amaga la pelota, está el segundo, está el segundo, está el segundo gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol EITI en T5G, juguemos donde jugamos! Vendrá el disparo, Astellas se sorprendieron, dijeron cómo era. ¡Ah, sí! ¡Nos están sorprendiendo a nosotros! ¡Golazo! 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 ¡Y nos cierra la boca! ¡Me pongo de pie! ¡Esta jugada! Mendoza, Quiñones 4-0, Quiñones de derecha, la de 4-1, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Aquí está Córdoba, ya pintó el árbitro, Córdoba, la de 5-2, ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Maestría de contratar! Derecha engancha, ahora Zendejas dos contra uno, prefiere tocar en corto Jorge Sánchez, buena pared, Zendejas de Azul. ¡Gooooool! ...de noviembre mi David. No Toño, 31 de octubre. Ah mira, no vamos a llegar. Atención con esta Cortizo, que jugada Cortizo, Cortizo, Cortizo. ¡Gooooool! ...entró a su compatriota Fabián Castillo, y Fabián le salió autopase. Sigue Fabián, sigue Fabián, ojo con el disparo, lo tiene de maravilla. Sigue Castillo, el primero de Querétaro. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Pero ya la tiene, Iván el mano a mano, aunque ya se le escalonaron, se los llevó a los dos, se los llevó a los dos, metió el tiro, ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool, Valde Jackson! A los 15 segundos fue para amonestación. ¡Gooooool! 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 ¡Sí, señor! Edson con este servicio, allá está Funes Mori, la controla, dos, tres, ¡no, qué gol! ¡No, qué gol! ¡Golazo de rayado! ¡Qué gol se acaba de mandar Funes Mori! ¡Golazo! Viene Rocky, prepara, apunta, juego, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡La cacheteó bonito! Mena le hace el movimiento, Campbell toca para Mena, está solo, tiene el tercero, quita al arquero, ¡la pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Gran jugada de Mena! ¡Mejor la de Campbell que lo deja libre! ¡Tres por cero! ¡Gol! ¡Nada más tres pasos! ¡Atención con esta! ¡Quiñones le pegó! ¡Gol! Muchísimos, se acomodan ahí los del Toluca, también para complicar, viene el Eur, disparo, ¡gol! ¡Gol! Y después, yendo al frente, se va a desgastar muy rápido el equipo azul. ¡Kenry! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol América! Marcel Ruiz escapa, aguantó ahí el fideo, ahora sí, el toque manzor, remata, ¡Gol del Toluca! ¡Gol! Alan Torres dejando el balón para Angulo, el Canelo intentando algo diferente, busca ahí la pared, buena pelota, Angulo entró al área, ¡Balazo de zurda dentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! Tiene acá, Aramillo por la derecha, viaja al esférico, puede medir el remate, atención, aquí se puede acabar... ¡Sí, señor! ¡Ovalle! ¡Gol! ¡Gol! ...con más calidad... Pelota para Funes Mori, se la va a ganar Omar, ¡aquí viene Funes Mori! ¡Gol! ...mejor futbolista del campo hasta el momento tiene premio. Y atención, que viene la respuesta inmediata con Sepúlveda, quiere sorprender adentro, ¡Gol! Deja en Molina, buen trazo para Alexis, 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 suya, 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 ¡Gol! 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 Canto bien, centro, ¡Solo! Boceli saca al arquero, ¡Gol! ¡Gol! De los Esmeraldas ...cuando la pelota abandona la cancha, atención con esta, Silbera intenta el balón para un real, el corto ¡Gol! Creo, lo veo más factible el Cisner aunque le rinche cuando muere, que buena pelota aquí dentro del área tiene Pavel ¡Gol! Está tocando para Angulo, Marcel buscaba la pared ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol! Intenta la triangulación, se aguantan con Pérez cambió de ritmo, sigue Beltrán, la filta, atención ¡Beltrán, qué golazo, qué golazo, Beltrán, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Giménez, allá va Jiménez, Jiménez, sigue Jiménez recorte Jiménez, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! En la zona baja del conjunto de Monarca llega San Betso, está el segundo ¡San Betso, qué golazo hizo, qué recorte, gol! ¡Gol! Con la zurda, poniéndola en juego, el rulo quedó adelante la va buscando el tecatito, lado de Fantasía ¡El disparo! ¡Gol! ¡Mamita querida, qué golazo! ¡Gol el maestro! ¡Gol! ¡Gol!